Y hoy les tengo un premio especial a la gente que comparte el programa en nuestras redes sociales. Un viaje a Isla Tortuga, entre todas las personas que compartan nuestras publicaciones en las redes sociales, donde estamos arrasando en redes sociales. José, ¿cómo estás? Muy contento, muy contento de ese premio. La gente va a quedar contentísima. La Isla Tortuga, qué lindo. Es increíble. Y muy importante, pues estamos muy bien en redes, como René lo está diciendo. Estamos en Retro Sin Complejos, estamos en la página oficial de Sin Complejos, apoyando lo nuestro, que es otra de nuestras secciones. Y aparte de eso, tenemos la voz de Sin Complejos. La voz de Sin Complejos, el Retro.